Recuerda que siempre que haces un trabajo mágico, tú debes de hacer tu parte del trato. ¿A qué me refiero? No se lo podemos dejar todo a una vela. Qué fácil sería si nada más prendo una vela y obtengo todo lo que deseo. A veces tengo clientes que les tengo que explicar, yo voy a hacer mi parte del trato, pero tú tienes que hacer el otro 50%. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Yo pensé que tú ibas a hacer todo. No es así de fácil. Si yo le pagara a alguien para que prendiera una vela o hiciera un ritual por mí y las cosas se me dieran, yo estuviera ahorita viajando por todo el mundo sin tener que trabajar. Pero la realidad es que sí, hay que poner un trabajo mágico, pero tú también tienes que hacer tu tarea. Si andas buscando trabajo, levántate del sillón y sal a encontrarlo. Si tú quieres atraer a una persona a tu vida, pórtate bien. No quieras andar engañando y luego diciendo, ¿por qué me dejó? Tratando mal a una persona y es que me abandonó de la nada. Ese me encanta cuando ponen, de la nada se acabó la relación. Tú muy bien sabes que no fue de la nada. Así es que pon de tu parte y ponte a hacer la tarea. No se lo dejes todo a tu bruja y no se lo dejes todo a una vela. Sí, la energía influye muchísimo, pero también tu actitud y tus ganas de hacerlo suceder. Si quieres que una persona se aleje y ahí andas metida en el chisme, ¿cómo esperas que esa persona se aleje? Entonces, ponte a hacer que las cosas sucedan, levántate del sillón y toma acción. ¡Gracias! ¡Gracias!